Un poema Ya estará listo el poema Porque lo tengo dedicado de todo corazón Y fíjate que hoy especialmente Como que el día se presta va Así como para reflexionar todos Nada más déjame quitarlo porque luego se me opaque esto Cuidado Micholo Lo voy a decir de memoria como siempre De memoria Tendrán ahí musiquita de fondo Para dedicarlo con cariño Ahorita que pongan el tranquilo Este poema se llama La maleta de un hombre muerto Está muy chido Reflexionenle Un hombre murió repentinamente Al darse cuenta que había fallecido Vio que se acercaba a Dios Y que llevaba consigo una maleta Dios le dijo Hijo Es la hora de irnos El hombre asombrado contestó Tan pronto Pero si aún tenía muchos planes Lo siento pero Es el momento de tu partida ¿Qué traes en esa maleta? Preguntó el hombre a Dios Tus pertenencias Le respondió el Señor Mis pertenencias Traes todas mis cosas Mi ropa Mi dinero Dios le respondió Eso nunca te perteneció Eran de la vida Traes mis recuerdos Esos nunca te pertenecieron Esos nunca te pertenecieron Eran del tiempo Entonces traes mis talentos Esos tampoco te pertenecieron Eran de las circunstancias Eran de las circunstancias Entonces traes a mis familiares Y amigos Lo siento Ellos nunca te pertenecieron Eran del camino Traes a mi mujer Y a mis hijos Ellos nunca te pertenecieron Eran de tu corazón Entonces traes mi cuerpo No Jamás te perteneció Era de la tierra Pero si traes mi alma No Tampoco Tampoco era tuya Era mía Entonces El hombre Lleno de miedo Le arrebató A Dios la maleta Y al abrirla Se dio cuenta Que estaba vacía Con las lágrimas De tristeza Brotando en sus ojos El hombre le dijo O sea Que nunca tuve nada Señor Así es Nunca tuviste nada Y lo tuviste Todo a la vez Ya que cada uno De los momentos Que viviste Fueron únicamente Tuyos Y solo tuyos La vida La vida está hecha De momentos Y jamás Uno fue idéntico Al otro Moraleja Mientras estés con vida Disfrútala plenamente En su totalidad Ya que nada De lo que crees Que te pertenece Es para siempre Vive en la hora Y valora la vida No te olvides De ser feliz Es lo único Que realmente Vale la pena Las cosas materiales Y todo lo demás Por lo que luchaste Aquí se quedan Y no podrás llevar nada Solo te llevarás Los buenos momentos Que pasaste En compañía de otros A lo largo De todas las etapas De tu vida Valora A quienes te estiman Ama tus familiares Y amigos Y hasta tus enemigos Si es posible Ya que la vida Es muy corta Para desperdiciarla En odios Y rencores Bravo Muy bien Solito Mi querida Solito ¡Suscríbete!